¡Esto no tiene nada que ver el país, crack! ¡Vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! ¡Vamos, ahí vamos! ¡Vamos, 3-0! ¡No quiero perder la 3-0, la neta! ¡Qué vergüenza! ¡Pónganse bien! ¡Pónganse bien! No se separen ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Vayan, vayan! ¡Cubran atrás, cubran atrás! ¡Bro, soy heroico! ¿Cuándo juegues? Me miras. ¡Simón Ronald! ¡Uy, qué... ¡No manches! ¿Vieron eso? ¿Vieron esos cabeceros en el aire? ¡Vieron! ¡Qué macizo! ¡Uno menos! ¡Ya van dos, ya van dos! ¡No, güey! ¡No dejen que te maten! ¡Eres un grandísimo estúpido! Somos tres contra dos, ni mo' que no ¡Muy mucha falta! ¡Uh! ¡Uf! ¡Buena, buena, 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 buena! Buena Qué nervios, raza, qué nervios Me quedé callado Tengo miedo No manches Venga, vamos por la remontada Vamos por la remontada No se ve ni qué decir, raza Me quedé en shock Me temelaron las manos Buena esa, buena esa, crack, buena esa Uy, casi se la pego, eh Que casi se la pego Aguántenos, aguántenos, no vayan, no vayan, no vayan Aguántenos, aguántenos Hay que rodear, hay que rodear Ay, no, güey, le disparé con la XM8 Buena, buena, buena Buena rifada, buena rifada Buena máquina, buena Jálate, 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 jálate Bien, 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 están reviviendo, bien, estamos reviviendo Bien jugado Están jugando bien, estamos jugando bien Ay, no, güey Ya valió madre No, güey, ahora sí, perdimos uno contra uno Podría ser el fin Ríjate, ríjate Ríjate Güey, no Vuelteate Atrás lo tienes Vas, clones No, güey Ríjate, morri, ríjate Cúrate, güey, cúrate Cúrate Buena, güey, buena Buena, buena, buena Uf, man Uf Todos están en shock, raza Todos estamos en shock Está bien cardíaca esta partida, eh Está bien cardíaca, gente Está bien cardíaca Está bien cardíaca, gente Uf, vamos por el 3 a 3, vamos por el 3 a 3 Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga A verte, a verte, a verte Wey, no, ¿quién bajaron? No, wey, rebuena, Jaime Ah, no, raza Uy, no Tengo miedo Tres contra cuatro, venga, venga, si podemos, si podemos Tengo uno, tengo uno No, wey, no, wey, rebuena ¿Moriste? ¡Motras gracias! ¡Viva Zopelini! Está bien épico Tres a tres, tres a tres Ahora sí viene lo chido Después de todo el esfuerzo puede venir la recompensa ¡A la madre! Todos en shock, nadie comenta Todos pensando quién la ganará Una humillación para la otra escuadra Si la ganamos De ir tres cero a quedar cuatro tres ¡Uf, raza! ¡Uf! ¡Requetre, uf! ¿Qué puede pasar? Que pierdamos nada malo Ya que íbamos tres cero Ya esto para nosotros es ganar Le pegué un cabecero Lo tumbé La tumbé, la tumbé No, wey, se me atrevió Se me atrevió Rematen, rematen, rematen Rematen, rematen Vamos ganando Por dos, vamos ganando Por dos ¡Uf, uf! ¡Uf, requetre, uf, raza! Está complicadísimo este rollo ¡Tengo miedo! ¡Buena banda! ¡Uf, uf! ¡Buenísima! ¡Excelente! ¡Excelente jugada a todos! ¡Excelente servicio! ¡Nos mamamos todos! ¡Siete, mate! La verdad, las cosas como son, raza ¡Siete!